La Administración Portuaria Integral, la cual actualmente dirige Héctor Buaral Gómez, el capitán, pues es importante para la vida y la actividad ciudadana, por el tráfico que ocasiona, por los trabajos que produce y por la relación Porto-Ciudad que ahora con su dirección se abraza cercamente entre la ciudadanía y la Administración Portuaria Integral para lograr consecución de programas y proyectos que la ciudadanía manzanillense reclama en cuestiones de viabilidad, en cuestiones del tráfico, en cuestiones de ordenamiento vehicular. También nosotros como Agrupación Ciudadana hemos luchado, pensado y seguiremos pidiendo el rescate ecológico de la Laguna de Valle de las Galatas y la construcción del parque metropolitano. Hoy que estuvo Héctor Mora Gómez aquí con la Calopación Ciudadana Manzanillense, expresó los proyectos que tiene para con la Laguna, de darle cumplimiento, cabal cumplimiento a los requerimientos de la Administración de Impacto Ambiental y también de crear el parque metropolitano de Manzanillo sobre las aguas y el periódico de la Laguna de Valle de las Galatas. Así es que nosotros como ACIMAR vemos con beneplácito su arribo a la dirección del API y esperamos que haga un gran papel como la vez pasada. Yo soy Vidal Dávalo, soy presidente de la Asociación de la Asociación Ciudadana Manzanillense y también presidente de la Asociación de Servicios Jurísticos Náuticos PEDERAL. Muchas gracias.